Hay jugadas en el fútbol que son tan increíbles que muchas veces pensamos ¿pero qué cojones ha hecho? Muchas de ellas son goles casi imposibles de hacer, es por ello que hoy te hemos traído los goles inolvidables del fútbol. Suscríbete rápido porque comenzamos con Erling Haaland. Es un delantero que ha podido maravillar al mundo del fútbol en tan poco tiempo de su carrera, destacándose en el Borussia Dortmund por goles de este tipo. Fíjate cómo el noruego toma la pelota de volea luego del centro de uno de sus compañeros, una increíble definición que solo los cracks como él pueden hacerla. El premio Puskas del año 2021 fue otorgado al argentino Eric Lamela, debido a que el Toto jugando contra el Arsenal se inventó esta rabona para que la pelota pasara entre un mar de piernas del equipo Gunner y se metiera en su arco. Si de disparos a larga distancia hablamos, no podíamos excluir a lo que hizo este portero. En su afán por intentar sacar la pelota ante la presión del rival, sacó un infernal misil con mucha potencia y altura, que se le terminó colando al guardameta del equipo rival en su portería. Apreciamos lo que fue el error cometido por este portero. Al intentar tomar la pelota, esta se le termina escapando. El rival rápidamente resuelve la situación con una chilena improvisada que terminó bañando al portero y metiéndose en su arco. Este gol recordado fue merecedor del premio Puskas, debido a una magnífica definición donde la pelota tomó un efecto diabólico que termina engañando completamente al guardameta. Lionel Messi y Kylian Mbappé han sabido asociarse de muy buenas formas en el Paris Saint-Germain, como en este caso donde el francés dio una magistral asistencia para el argentino, que regateó al guardameta y definió a placer. Volviendo nuevamente al tridente del Barcelona hace algunos años, para ver esta anotación de Neymar, luego de recibir un pase filtrado el brasileño le colocó el pie para definir de Vaselina y que el arquero quedara completamente inmóvil. Este jugador hizo una definición muy similar a la de Oliver Giroud, después de que vio que la pelota se iba a quedar atrás, improvisó un taconazo en el aire que sirvió como latigazo para abatir al portero, dejándolo completamente sin posibilidad de reacción. Si no te fijas bien, probablemente piensas que este gol es de Oliver Giroud, pero lo cierto es que otro futbolista realizó un gol muy similar a lo del atacante francés, tirándose hacia el frente para impactar la pelota de taco y ubicarla entre las redes. El argentino Jonathan Caleri nos obsequió este gran gol, luego de aprovechar un rebote y ver que el portero estaba adelantado, no pensó dos veces en sacar una rabona que le termina saliendo con un tiro de Vaselina, que dejó al cancerbero sin nada que hacer. Vemos ahora a este jugador que no dudó dos veces en sacar el remate de volea, luego de recibir un centro. Pegó un salto para impactar la pelota en el aire y romperle el arco al equipo rival. Sin duda alguna este gol da mucho de qué hablar, no solamente por la majestuosa asistencia de tres dedos, sino por la escandalosa definición del delantero, realizando un taco en el aire como si fuera un escorpión, para marcar una verdadera joya de gol. Pasamos con este gol del francés Konku, donde el futbolista del Lipsing elude perfectamente al guardameta y realiza un recorte, para que el defensor que se barrió pasara de largo, y así simplemente tener que tocar la pelota para ponerla en el fondo de las redes. El francés Dommelet recibió la jugada cuando muchas personas ya la daban por perdida, impactando la pelota de esta forma, haciendo que se metiera en el sitio menos esperado para el portero. Una completa locura, ¿no crees? Te invitamos a que veas este momento bastante épico, donde el futbolista, luego de un centro de uno de sus compañeros, estando de espaldas al arco, pudo resolver de manera efectiva la oportunidad, sacándose un tremendo remate de tijera que colocó contra las redes. El protagonista de esta situación sería Mario Balotelli, el italiano pudo deleitarnos con una muy buena anotación, luego de realizar una serie de bicicletas, para sacarse de encima a su defensor y marcar de rabona. Un auténtico golazo que muy pocas veces vas a ver en tu vida. El joven futbolista de Liverpool, Cortis Jones, dio una increíble alegría a la afición de los Reds, luego de marcar este gol contra el Everton, donde le pega desde fuera del área y la termina colocando en el ángulo, quedando Jordan Pickford vencido por esta genialidad del joven inglés. Pasamos a hablar sobre la majestuosa definición del mexicano Carlos Vela, donde logra pisar el área regateando a un defensa y luego al guardameta, para anotar el gol prácticamente debajo del arco, sin duda alguna una jugada que demuestra el sello de calidad del exfutbolista de la Real Sociedad. Este gol del Paris Saint-Germain engloba dos aspectos muy importantes, primero la asistencia más rápida en la carrera de Lionel Messi, poniéndole este pase de primera a Kylian Mbappé, que definió de una exquisita forma anotando probablemente el gol más rápido en su carrera. Lo que verás a continuación es difícil de explicar, este jugador al parecer tenía la intención de sacar un centro para un compañero, pero extrañamente la pelota termina tomando un efecto que hizo que se le colara al guardameta en su arco, un gol bastante extraño ¿verdad? Seguimos con esta situación donde el futbolista aprovechó el hecho de que recuperó la pelota en media cancha, y se percató de que el portero estaba adelantado, para pegarle desde ese punto tomándolo por sorpresa, haciendo que la pelota sobrepasara completamente por encima de él y se metiera en su arco. Este jugador hizo una resolución de gol bastante admirable, luego de recibir el pase dentro del área, el rebote en el rival le benefició para que la pelota le quedara enfrente, y en la salida del guardameta termina pegando un taconazo que se le metió al portero para dejar caer el gol. Otro gol merecedor del premio Puskas fue el que cometió Oliver Giroud, El francés cuando aún jugaba para el Arsenal, tuvo esta chance donde la pelota le quedó atrás después de un centro. Pero este se inventó un tacón en el aire para que la pelota impactara en el travesaño y se metiera en el arco, una completa joya que es muy probable que no veas de nuevo en tu vida. En este partido de Liverpool contra el Watford, Mohamed Salah maravilló al público entero en esta increíble definición. Luego del disparo defectuoso de Dibó Corigi, la pelota fue hacia el egipcio que metió un taconazo repentinamente para que la pelota pasara entre las piernas del defensor, y que el arquero no pudiera hacer nada. Lionel Messi es un futbolista que ha sabido sorprendernos con sus distintos tipos de goles, pero este es uno de los que más se destaca. Jugando ya para el Paris Saint-Germain, el argentino recibió un centro que controla de pecho, y estando de espaldas al arco sacó una chilena que terminó sobrepasando al portero. Esto se hizo viral en todos los noticieros y redes sociales. Nos movemos hacia España, en el partido entre Barcelona y Sevilla, donde el mediocampista Pedri González anotó el único tanto del partido, luego de realizar este doble enganche para sacarse de encima a los futbolistas rivales, y sacar un remate que no pudo ser contenido por el portero. Un poco de magia por parte de Pedri para sorprender al portero Sergio Asenjo. Pasamos con este gol del recordado delantero español David Vila. El ex Barcelona, a pesar de su veterana edad, aún sigue conservando ese talento nato de goleador, despachándose esta increíble anotación, pegándole desde una larga distancia luego de recuperar el balón de los defensores. El guardameta quedó totalmente perplejo sin poder sacar la pelota. Este pedazo de gol que ni el propio jugador sabe cómo lo ha hecho. ¡Menudo máquina! No es normal la manera en la que le pega a este jugador y el recorrido que hace el balón hasta terminar dentro de la meta. Pasamos ahora a este en el que el portero se la pasa a sus compañeros y estos no paran de darle con la cabeza hasta unas seis veces seguidas. Luego finaliza con un bombazo por toda la escuadra. Este es de mis goles favoritos, ¿eh? Empieza la jugada con un pase al borde de falta y Luis Suárez marca el gol más importante de su carrera. Gracias a este gol el Barcelona se fijó en él. Roberto Carlos con el balón es único y más cuando está la volea sin Edín Zidane. Esto se sigue recordando aunque haya pasado mucho tiempo. ¿Recuerdas lo bueno que era Salah en Roma? Es increíble cómo le ha pegado y el balón ha cogido un efecto imposible para que entre. El hombre flecha. Van Persie marcó este golazo a España en el Mundial. Zlatan aparte de fútbol, hace artes marciales porque esa patada es de karate o kung fu. Sube la pierna dos metros de altura para poder rematarlo. Esto solo ha pasado una vez en la historia del fútbol. ¿Cómo es posible que el jugador haga un mortal para pasar al portero y a la vez llevarse el balón? What the fuck? Si yo fuese el portero en esta situación, me quitaría los guantes y me iría. El delantero lo ha humillado. Fíjate en la reacción del recogepelotas de atrás. Sabemos que Mario Balotelli está un poco loco, pero nadie puede negar la clase que tiene este jugando. Empieza la jugada con el balón en el cielo y Zlatan la golpea de forma tan bonita que acaba anotando su segundo mejor gol de toda su carrera como profesional. La suerte que tiene este jugador no es normal. Se resbala y aún así desconcentra al portero y el balón entra muy flojito. Esto que vas a ver ahora parece la típica jugada de FIFA que haces tú con tu jugador favorito, ¿eh? ¡Vaya pasada de gol! Si antes te he dicho que era el segundo mejor gol de Ibrahimović es porque este es el primero. Este gol fue premio Puskas y hasta le dieron un premio por hacer esta semejante maravilla. ¿Cómo nos vamos a olvidar de uno de los dioses del fútbol, Roberto Carlos? Este gol es uno de los más míticos de la historia del fútbol. Todavía nadie tiene explicación al bombazo que le metió Roberto Carlos. ¿Qué jugada más bonita vas a ver? ¿Qué clase? ¿Qué limpieza? ¿Cómo juegan estos chicos? Parecen brasileros, ¿eh? No sé si lo has visto, pero te lo pongo desde otra perspectiva. El jugador remata y el balón rebota en toda su boca, pero acaba entrando. ¿Y este penalti? ¡Wow! Vamos a verlo otra vez porque estoy sin palabras. ¡Dios mío! Último minuto. Se entra el córner y el portero consigue hacer una chilena y clasificar a su equipo hasta la final del torneo. Este hombre es el héroe del partido. El arsenal con el balón y la leyenda Beckham ha meado literalmente al defensa y marca este chicharro que sube al marcador. Dos cabezazos seguidos hacen falta para que este jugador controle el redondo y meta a este zambombazo. Es una maldita locura, ¿eh? Desde 30 metros hace esto con el balón. Ni él mismo se lo cree. Ya puedes dormir tranquilo durante toda la vida. El número 3 manda este bombazo directo al arguero, pero choca lo mínimo para que sea imparable para el arquero. Esto parece gol de videojuego. ¿Tú has marcado alguna vez así? Partido calentito con Boca Juniors. Consiguen frenar al que lleva el balón, pero para sorprender a los rivales termina haciendo esto y toda la afición se vuelve loca. ¡Hasta que ha llegado el video de hoy! Si te ha gustado dale like porque tu apoyo es muy bueno para nosotros. También no olvides suscribirte al canal, no te pierdas el video mostrado en pantalla y haz clic ya. ¡Rápido, dale bro!